La empresa Nike es experta en despedir como se merecen a muchos ídolos deportivos y con Serena Williams han vuelto a dar en la tecla. En los primeros días de septiembre ha publicado un clip de 60 segundos para conmemorar a Williams y su legado titulado No cambiando nada lo cambió todo con la narración en off de la actriz Zendaya. Un homenaje a la altura de las circunstancias, un vídeo que sella una de las uniones más icónicas de las últimas décadas, la del gigante textil con la ganadora de 23 grandes slams. En él destacan la esencia de Williams, inalterable con el paso del tiempo, dando un repaso por toda su historia, desde sus orígenes en Compton hasta sus grandes victorias en las mayores plazas del mundo. Cuando su body was too much for some, she made the world enviable. She refused to hide her flair, or what was on her mind. I want to be that role model, and I've always embraced being a role model, but now it's even more so. She couldn't stop winning over and over and over again. She's a phenomenon, an icon, a legend. She didn't change who she was, and that changed everything for all of us. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista.